Escúchame Señor, fiesta previa, que me sale del corazón. Ayúdame Señora Tamián, dame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame Señora Tamián, dame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame Señora Tamián, dame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame Señora Tamián, dame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame Señora Tamián, dame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. Ayúdame la luz que hay dentro de ti, para que un día pueda encontrar el amor y el cariño que perdí. el mundo en tu mano y en ti brilla la esperanza de la vida, no permita que no alejes de tu lado, oh Señor tú eres mi alegría. El mundo en tu mano y en ti brilla la esperanza de la vida, no permita que no alejes de tu lado, oh Señor tú eres mi alegría. El mundo en tu mano y en ti brilla la esperanza de la vida, no permita que no alejes de tu lado, oh Señor yo me lo pido a ti. Oh Señor ayúdame, necesito que me lleven el arma de tu, porque la tengo herida de tanto su, porque la tengo herida de tanto su. El mundo en tu mano y en ti brilla la esperanza de la vida, no permita que no alejes de tu lado, oh Señor tú eres mi alegría.